Hola muy buenas, soy Xmeracol y bienvenidos a canal de experimentos caseros Hoy vamos a hacer un increíble experimento con agua oxigenada Para ello necesitamos Dos recipientes de vidrio resistentes al calor Permanganato de potasio Que podéis encontrar en farmacias o tiendas de químicos Y agua oxigenada De más de 30% volumen Que podéis encontrar en peluquerías Cuidado con esto eh Lo primero que tenemos que hacer para crear nuestro genio de la botella Es preparar 60 ml de agua oxigenada Y echarlos en nuestra botella de cristal Pero, pero, antes de nada Por favor si utilizáis esto de seguridad No hagáis como yo que metí un dedo en el agua oxigenada Y se quedó blanco Un aplauso a Mayden Todo para adentro Los guantes bien, ¿no? Los guantes bien Mayden Se me ha olvidado Luego te quemarás y claro Echarás la culpa a los demás Lo siguiente es preparar un trocito de papel de cocina Y echar un gramo encima de permanganato de potasio Eso son como 5 o 10 gramos Bueno, igual Y lo cerramos para que no se salga nada Bien, ya está casi listo Muy importante los guantes de protección Y ahora lo que tenemos que hacer es echar nuestro gramo de permanganato de potasio Dentro de la botella Y ver que ocurre Así que vamos para allá Yo me aparto Como podemos ver en el momento en que el permanganato entra en contacto con el agua oxigenada Se crea una reacción química muy vistosa Empieza a salir un humo blanco disparado a chorro por la boca de la botella Y el líquido de dentro se vuelve muy oscuro Pero no os preocupéis, amigos míos Esto no es tan peligroso y tóxico como parece El agua oxigenada está compuesta de dos átomos de hidrógeno y dos de oxígeno Esta molécula puede descomponerse muy fácilmente Pero si le echamos un catalizador En este caso el permanganato de potasio La reacción será muchísimo más violenta Y ese humo no es nada más y nada menos Que vapor de agua y oxígeno saliendo a una temperatura muy elevada Así que cuidado con acercar la cara y tocar la botella que quema Pero al botón de like y suscribirte si podéis darle sin ningún problema Esos botones no queman para nada Así que si quieres seguir viendo más reacciones espectaculares Y lo que hacemos detrás de las cámaras No olvides pasarte por los vídeos que te dejamos por aquí